Bueno y durante también la conferencia de prensa pues se dio a conocer muchos detalles, el Ministerio Público y la CICIC dieron a conocer como una de las empresas de cartón fue utilizada para la compra de alimentos. En la negociación con Pollo Campero intervinieron Edgar Cristiani, Jonathan Tirso, Tirsa Yaracé Herrera y Annelise Herrera Monterroso, la asistente personal de Alejandro Sinibaldi. Dijo la empresa que por la venta de 71.000 cajas de pollo y 10.600 muffins que hizo, se facturó a constructora Benelli por 1.373.700 quetzales, valor que fue pagado mediante cheques de gerencia. En los allanamientos realizados en zona 12 se ubicaron documentos referentes al pago de constructora Benelli a Pollo Campero, documentos que coinciden con los datos aportados por la empresa que prestó el servicio el 21 de septiembre del 2014. Están los documentos suministrados por Pollo Campero a los que he hecho referencia y en este caso entonces la ilicitud del financiamiento radica en que la compra de los pollos, que además era una compra lícita con dinero ilícito, pero que la negociación aparece como lícita, no fue reportada, lo cual significa que hay un financiamiento anónimo, que es lo que constituye una de las modalidades de este delito de financiamiento electoral ilícito.